El virus del herpes se ha convertido en un verdadero problema de salud, ya que cada año ha ido incrementando su seroprevalencia. ¿A qué me refiero con seroprevalencia? A la cantidad de personas que son positivas a la prueba de anticuerpos. Normalmente todos los virus de la familia herpes viride van a crear una infección aguda y después de la infección aguda el cuerpo genera anticuerpos mediante los cuales podemos diagnosticar este tipo de enfermedades. A eso me refiero con seroprevalencia, a la cantidad de personas que tienen anticuerpos para herpes positivos y es que cada vez más personas tienen este tipo de anticuerpos positivos, lo cual indica que cada vez hay más personas infectadas tanto del virus del herpes tipo 1 como del virus del herpes tipo 2, lo cual causa un verdadero problema ya que muchas de estas infecciones tienden a ser recurrentes, muchas de estas infecciones tienden a provocar infecciones en embarazadas y eso es bastante grave o a provocar algunos eventos bastante severos al momento de tener la infección. Es por eso que en este video te hablaré del virus del herpes tanto tipo 1 tipo 2 para que conozcas a grandes rasgos qué tipo de infección causa, los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento de estas infecciones. Hola, soy Osvaldo Augusto y en este canal hablo sobre diversos temas que se relacionan con la salud. Si es tu primera vez por aquí considera suscribirte, puedes dejar un comentario en la parte de abajo, puedes darle like al video y puedes escribir tus dudas también en alguna de mis redes sociales. Y para comenzar les hablaré un poco de los herpes. Los herpes pertenecen a una familia que se llama herpes viride, dentro de esta familia se encuentran muchos otros virus como el virus de la varicela, el virus del Epstein-Barr, el virus del citomegalovirus, entre otros, como pueden estar viendo en la tabla. Específicamente hablaremos del virus del herpes tipo 1 y tipo 2 y es que toda esta familia de virus causan una infección aguda y después una infección latente. Por decir latente me refiero a que la infección no se elimina completamente del cuerpo, siempre queda digamos como guardado el virus en alguna zona y puede llegar a reactivarse cuando el sistema inmune se encuentra sometido a ciertas condiciones de estrés. Como hablé en el video pasado de virus de varicela zóster, normalmente nos da varicela, la varicela queda guardada y años después puede reactivarse causando herpes zóster. Así pasa lo mismo con los virus del herpes simple, el herpes simple tipo 1 y tipo 2 nos infectan, quedan guardados y después pueden tener periodos de reactivación cuando el sistema inmune está sometido a alguna condición de estrés. ¿Por qué son importantes estos virus? Porque se encuentran en todo el mundo y son muy importantes porque muchas personas tienen una infección latente. ¿Cómo se ha podido identificar esto? Porque se han hecho estudios de cero prevalencia, por lo cual me refiero a la cantidad de personas que tienen anticuerpos positivos y esta cero prevalencia es muy variable. De hecho hay lugares con cero prevalencia tan bajo como del 5% a lugares con cero prevalencias tan altas como del 80-90% de la población. Esto va a ser muy variable de donde ustedes lo lean, pero por ejemplo podríamos establecer hasta cierto punto una cero prevalencia del 20 al 40% de la población. Nuevamente les digo esto depende mucho del sitio donde se lleve a cabo el estudio y del sitio donde lo lean y esto es bastante importante porque todas esas personas que se encuentran con el virus en estado latente pueden llegar a causar reactivaciones y pueden llegar a causar infecciones aunque no tengan lesiones clínicamente visibles. Con esto me refiero a que personas asintomáticas pueden llegar a transmitir el virus aún no teniendo lesiones y es que la mayoría de personas son asintomáticas al momento de transmitir la infección. Es por eso que cobra bastante importancia a nivel de salud pública porque una persona que está asintomática y que no sabe que tiene el virus puede llegar a transmitirla a su pareja o algún contacto que haya tenido y precisamente hablando de la transmisión se ha establecido que la transmisión es bastante alta en personas que se encuentran tanto con lesiones como en personas que se encuentran asintomáticas y estudios han logrado encontrar que en promedio el tiempo en el cual una persona se infecta es más o menos de tres a cinco meses con periodos tan cortos de un mes y medio a periodos un poco más largos de hasta 10 meses. Con esto me refiero a que una persona positiva teniendo contacto con una persona negativa puede infectar a la persona negativa en promedio a los tres meses y medio puede infectarla tan rápido como el mes y medio o puede infectarla hasta los 10 meses y en promedio también se ha establecido que se infectan más o menos a las 40 relaciones que han tenido por lo cual siempre habrá que tener en cuenta esto al momento de tener una pareja nueva y es que les comento la infección puede ser transmitida aunque la persona se encuentre asintomática de hecho muchas personas se han llegado a infectar así normalmente se encuentran asintomáticas tienen una nueva pareja y se infecta esta nueva pareja meses después y ya en ese momento se hacen estudios ambos y resulta ser positiva su pareja que se encuentra asintomática y que no ha tenido ninguna lesión clínicamente visible hasta ahorita les quedará duda sobre qué tipo de infección puede causar este virus y puede causar tanto infección clínica como infección asintomática la infección asintomática pues no tiene ningún síntoma pero la infección clínica sí tiene algunos síntomas bastante importantes y tiene por ahí algunas variantes tendríamos entonces infección primaria infección no primaria e infección recurrente haciendo diferencia entre una u otra la infección primaria pues es la primera vez que una persona se infecta por el virus la infección no primaria es una persona que se infectó por el virus tipo 1 o tipo 2 y que después se infecta por el otro tipo de virus por ejemplo una persona que primero tuvo el virus del herpes tipo 1 y después se infectó del virus del herpes tipo 2 esto sería una infección no primaria porque se está infectando de un nuevo virus pero ya tuvo el otro virus previamente y una infección recurrente es una persona que ha tenido una infección tanto primaria como no primaria pero que ha tenido constantemente reactivaciones tanto de uno u otro virus normalmente las personas se pueden diagnosticar cuando tienen una infección primaria y también se diagnostican bastante frecuente cuando tienen infección recurrente dentro de los escenarios clínicos y dentro de la infección primaria tendríamos que ésta se presenta más o menos de 2 a 12 días después de haber tenido el contacto con la persona infectada qué va a pasar pues más o menos unos 4 o 5 días después de haber tenido contacto la persona puede tener úlceras puede tener fiebre malestar general dolor al orinar dolor de cabeza ganglios inguinales inflamados pero lo que va a predominar en este momento van a ser las lesiones las lesiones pueden ser vesículas por vesículas me refiero a lo que están viendo aquí en la imagen en muchos casos puede ser material ceroso que a grande rasgo sería como agua o pueden contener pústulas en lo cual se denominarían pústulas estas vesículas y estas lesiones van a tener enrojecimiento alrededor son más o menos pequeñas de 2 a 4 milímetros pueden ser agrupadas pueden causar muchísimo dolor y de hecho eso es por lo que buscan los pacientes al médico tienen un dolor bastante severo la mayoría de veces y se les tiene que dar tratamiento para reducir los síntomas y para también disminuir las complicaciones que puede llegar a tener la infección por herpes simple normalmente este tipo de lesiones va a durar entre 15 a 20 días y después de esto pueden mejorar sin tratamiento lo más recomendable siempre tratarlas para disminuir tanto los síntomas como el periodo de las lesiones aunque la mayoría de personas van a resolver la infección sin ningún problema aún así siempre habrá que acudir con el médico para solicitar los estudios adecuados y para iniciar el tratamiento correcto y disminuir las complicaciones que podría llegar a tener una persona por este tipo de lesiones en casos extremos una infección por herpes puede llegar a provocar meningitis que sería inflamación de las meninges lo cual es una neuroinfección puede llegar a generar proctitis que es inflamación de la mucosa rectal o puede llegar a generar una radiculitis lo cual es inflamación de la médula espinal a nivel sacro y que es bastante severo para la mayoría de pacientes y puede dejar secuelas en algunas personas nuevamente estas complicaciones son raras de ver pero pueden llegar a suceder y me ha tocado ver algunas de ellas una persona puede tener una infección no primaria a lo cual me refiero una persona que ya tuvo contacto con otro virus y los síntomas van a ser mínimos o leves al igual que una infección recurrente lo más probable es de que los síntomas sean mínimos o leves pero también muchas personas están teniendo reactivaciones y reactivaciones y reactivaciones del virus por lo cual también van a requerir realizarse estudios de extensión y tratamiento de supresión como ven es un virus bastante interesante que muchas veces lo puede tener cualquier persona y pasado desapercibido este vídeo terminará aquí en el siguiente vídeo hablaré sobre diagnóstico y lo más importante tratamiento así que si no quieres perdértelo suscríbete al canal puedes activar las notificaciones también espero que te mantengas excelente de salud y nos vemos en la próxima